Muchísimas gracias Josué, Claudia y ahora sí le tengo muy buenas noticias. Como ya le había estado comentando a Abimael Salas muy temprano, seguimos ya con un ambiente seco y cielo soleado en gran parte del norte del noreste mexicano, también paulatinamente lo hará hacia el litoral del Golfo de México, donde los remanentes de la depresión tropical número 9 habían estado afectando todavía el día de ayer, pero poco a poco irá decreciendo toda esta inestabilidad. Para dar paso nuevamente al cielo soleado, continúa así para buena parte del territorio mexicano en las siguientes 48 horas. Así que ya el cielo parcialmente soleado durante esta tarde y 26 grados centígrados, durante la noche algunas nubes y 23 grados y vamos a echarle un vistazo a los siguientes días, sábado y domingo 18 a 17 de mínimas, máximas de 28 grados centígrados, soleado el lunes 16 de mínimas, sube a los 30 grados centígrados, el martes soleado también estimamos una mínima de 16 y una máxima de 31 grados centígrados, muy parecido para el miércoles. Así que como ve, esperamos ya un fin de semana muy estable, estupendas condiciones, mañanas muy frescas, tardes de templadas a cálidas y se extiende al menos para los próximos tres días de la siguiente semana. Para el resto del estado de Nuevo León, el día de hoy ya también el cielo de soleado, parcialmente soleado, es el que prevalece y las temperaturas entre los 28 y los 31 grados para Nahuac, Sabinas, China, Montemorelos y Linares, también en Tamaulipas, ya el cielo de soleado, parcialmente soleado, 30 grados en Nuevo Laredo, 29 en Matamoros y en Reynosa, 28 en Ciudad Victoria y en Tampico y 29 para Ciudad Mante. Y en Coahuila sigue también el cielo soleado, ambiente seco y temperaturas muy frescas en la mañana entre los 14 y 19 grados, pero sube alrededor de los 28 en Acuña, 26 en Sabinas, en Piedras Negras, 27 grados en Monclova, 29 en Parras, 26 en Torreón y tan solo 22 en Saltillo, muy fresco. Y ya por último, les recuerdo que ya estamos en Luna Nueva, el día de ayer entró a las 4 de la tarde con 57 minutos. Hasta aquí el pronóstico, yo regreso más adelante con más información.